¿Cuál es el campeonato del campeonato? Nate es un peleador bastante experimentado. Ha peleado por títulos mundiales, ganó títulos mundiales en Strikeforce. Pero a la misma vez creo que vamos cruzando calles. Él va a la salida, pienso, y yo apenas voy empezando. ¿Es una motivación de poder pelear aquí en México? No, es una motivación de poder pelear aquí en México. Ya vieron los resultados. La última vez que vine a México me fue muy bien y espero los mismos resultados esta vez. El peso me dio un castigo, un chico chiquito, porque me lo merecía. La verdad, nada más se tiene que aprender los errores. Y sé que he aprendido los errores. Y pues ahora soy doble el peleador, doble la persona de antes. ¡Gracias! ¡Gracias!